Hola, Salva. Saquen sus notas del mensaje. Algunas veces viajo en avión o con alguien en un restaurante y conozco a alguien que viene y me dice, le digo algo, soy una persona de fe también. Siempre digo, mmm, interesante. ¿En qué? ¿En qué pones tu fe? ¿Por qué? Porque cuando las personas dicen, soy una persona de fe, eso significa nada. De hecho, la Biblia no dice muchas cosas buenas sobre la fe a menos que sea la fe en Dios, o de confianza a menos que sea la fe en Dios, porque una mala fe en una cosa mala y una mala confianza en una fuente mala te destruye, decepciona y desanima. Puedes tener una gran fe y ponerla en algo que no lo merece, y eso será un fracaso y fallará. Lo que es mucho más importante no es el tamaño de la fe, sino dónde la pones. Jesús dijo, si tienes fe, como una semilla de mostaza, puedes mover montañas. No necesitas mucha fe en la vida, pero una fe pequeña y un gran Dios trae resultados. Mucha fe en ti mismo no siempre trae resultados. Es más que la fe, es sobre en quién vas a poner tu fe. Ahora, hoy vamos a ver de nuevo el Salmo 23. Son seis versos, el capítulo más famoso de la Biblia. Nos da doce imágenes de la bondad de Dios. Les he estado enseñando esta serie. He leído todas las clases, he leído todos los diferentes comentarios del Salmo 23. Y hay un acuerdo general. Todos dicen que el Salmo 23 es sobre la confianza y la fe en David. Gran error. No es sobre la fe de David, no es sobre la confianza de David. Es sobre su testimonio en Dios. Es sobre Dios. No es sobre David, no es sobre pastorear, no es sobre las ovejas. Es sobre la bondad de Dios. Muchas veces hablamos sobre, ¿estás comprometido con Cristo? ¿Estás comprometido con Dios? Este capítulo cambia las cosas por completo. Este capítulo no es sobre tu compromiso con Dios. Es sobre el compromiso con Dios hacia ti. Y que Dios dice, soy un buen Dios y voy a comprobar de doce diferentes formas que soy bueno contigo, ya sea lo merezcas o no. Es cien por ciento sobre la bondad de Dios. Ahora, al ir enseñando esta serie, nos quedan unos pocos mensajes. Bueno, pues, quiero que leamos todo el Salmo juntos, pero quiero enfatizar en los pronombres personales o las doce referencias de Dios en el Salmo 23. Son solo seis versos, pero todo es sobre Dios. Vamos a leerlos juntos, ¿está bien? Puse énfasis en las palabras que hablan de Dios, ¿listos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Él confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarán aliento. Y luego dice, tú me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Tú ungiste mi cabeza con aceite. Has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estará conmigo toda la vida y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Ahora mira, ¿qué doce diferentes veces se menciona a Dios en solo seis versos? Todo es sobre Dios y su bondad hacia ti y lo que Dios se ha comprometido a hacer por ti. El día de hoy vamos a ver el sexto verso, el último verso que dice, Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Quiero que notes que este salmo comienza y termina con el Señor. Comienza con el Señor, es mi pastor. Y termina con entraré a la casa del Señor por siempre. Es sobre Dios. Comienza y termina con Dios. Se enfoca totalmente en Él. Este es un verso muy importante. Verso 6. Particularmente si tú estás muy preocupado. Si tu problema es la preocupación, problemas de ansiedad, problemas con miedo, particularmente miedo al futuro, tienes que recordar el verso 6 del Salmo 23. Cada vez que comiences a preocuparte, que todo se complique, que te sientas irritado o nervioso o ansioso sobre el futuro, este pasaje que vamos a ver hoy te da tres razones por las cuales nunca deberías preocuparte sobre el futuro, ni preocuparte del futuro, ni estar ansioso o temeroso sobre el futuro. David nos da en el verso 6, tres razones para no temer al futuro. ¿Por qué no las escribes? Número 1. La primera razón por la cual no debes temer al futuro es porque la bondad de Dios siempre está cuidándome. La bondad de Dios me cuida. No sé qué hay en el futuro. Tú no sabes qué hay en el futuro. Dios dice, mi bondad te seguirá toda tu vida, absolutamente todos los días de tu vida. Seguro la bondad y la gracia me seguirán. Comienza con la bondad. ¿Sabías que Dios y su bondad siempre están pendientes de ti? ¿Sabías eso? Nunca ha habido un momento o segundo en tu vida cuando Dios no te ha puesto atención a ti. ¿Atención a ti? Tal vez pienses, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Hay 7,500 millones de personas en el mundo. La verdadera razón es porque Dios es un Dios infinito. El Dios que creó un número infinito de estrellas es más grande que la creación que creó. No tiene problemas en ponerte atención y a todos los demás al mismo tiempo. No hay un momento en tu vida en el que Dios se distrajo y dijo, oh, no vi eso. Se me fue ese dolor, se me fue esa pena, me perdí esa pérdida. Me perdí ese momento feliz. Dios siempre te pone atención a ti. ¿Por qué? Porque es un Dios bueno. Te hizo para amarte. Siempre te pone atención. La Biblia dice en el Salmo 145, verso 20, el Señor cuida a todos los que lo aman. Significa Dios nunca se ha perdido un detalle en tu vida. Cuando tuviste gases por indigestión, Dios lo notó. Cuando tu cabello se cayó, Dios lo notó. Cuando te enfermaste y tuviste fiebre, Dios lo notó. Otras personas no. Es más, Dios sabe más de tu vida que tú mismo. Dios sabe más detalles sobre tu vida que tú mismo. Él te ha puesto atención desde el momento en que pensó antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Dios mira cada momento de tu vida. Y porque la bondad de Dios me cuida y la bondad va a estar conmigo toda mi vida. Él dice, no necesitas temer al futuro. No estarás solo. Dios no solo ve todo lo que sucede en tu vida. Además, te protege y has estado protegido cientos y miles de veces cada año. Y ni tú te diste cuenta. Ni sabes de los accidentes que no tuviste por conductores que cambiaron su dirección. Ni sabes de los problemas que evitaste porque Él te movió o movió a otro en diferente dirección. ¿Cómo lo hace Dios? En una palabra, lo hace a través de ángeles. ¿Ángeles? Sí. ¿Ángeles reales? Claro que reales. Ahora, déjame decirte, hay muchas cosas absurdas e ideas falsas sobre los ángeles ahora. Hay muchas confusiones, hay muchos mitos, muchas mentiras, muchas leyendas sobre ángeles que no son verdad. Los ángeles son reales. La Biblia lo dice. Dios dice que Él creó los ángeles para protegerte, para crear circunstancias y animarte a hacer muchas otras cosas. Pero es para tu beneficio. La gente habla de tener un ángel guardián. Es verdad. La Biblia dice que tienes un ángel guardián. Pero la verdad es que no es uno. Tienes muchos ángeles guardianes que te cuidan y te animan. No tengo mucho tiempo para hacer todo un mensaje sobre ángeles, pero te diré algunas cosas que son mitos comunes que quiero explorar. En primer lugar, cuando llegues al cielo, cuando te mueras, no te convertirás en uno. Nunca serás un ángel. Ángeles son ángeles y personas son personas. Cuando mueras, no te salen alas. Perdón. Aún serás un ser humano en el cielo. No te convertirás en un ángel. Los ángeles no tienen cuerpo. La Biblia dice que son seres espirituales. No puedes hablar con ángeles. Muchas veces, ni sabes lo que hacen en tu vida, pero te protegen del peligro. Ellos detienen la maldad del mundo. Tienen las batallas espirituales detrás del escenario. Hacen cosas que te animan todo el tiempo. Lo he visto miles de veces. Experiencias sobrenaturales donde no tienen otra explicación de lo que pasa más que Dios lo ordenó y supo cómo usar los ángeles para que pasara. Les daré un ejemplo. Hace muchos años, una mujer joven embarazada vino por consejería a mi oficina. Se sentó y me explicó que tenía a su bebé y que descubrieron que era Down, un niño con síndrome de Down. Y ella se debatía si haría un aborto o si daba a luz al bebé o si darlo en adopción o si se lo quedaba. Le mostré algunas escrituras como Salmos 139 que dice, Dios planeó cada día de tu vida antes de nacer. Significa que ya eres una persona antes de nacer. Él dice, te formé en el vientre de tu madre. Por eso el aborto corta la voluntad de Dios. Dios quería que ese bebé naciera. Después de hablarle y ver las escrituras, ella decidió quedarse con el bebé. Cuando ella se fue, pensé, ella va a necesitar algo de ánimo. Así que saqué una tarjeta, escribí varias escrituras, escribí una nota de ánimo para ella y una oración. Y puse esa tarjeta en el correo solo para animarla. El problema fue que no la recibió, porque la oficina de correo la entregó en la dirección equivocada. Y el resto de la historia va así. A la casa que llegó, no a la que debería, pero a la que llegó, llegó al buzón de correo o a la puerta de una mujer, la leyó y pensó, le voy a entregar la tarjeta a la mujer, se la entregaré. Entonces tomó la tarjeta, miró la dirección, la encontró, buscó donde estaba, fue a la casa, tocó la puerta y la mujer con la que yo hablé abrió la puerta. Y la mujer dijo, no me conoces, pero llegó esto a la dirección equivocada. Tu pastor tiene algunas palabras de ánimo para ti. Aquí están. Y dijo, quiero que sepas que yo tengo un hijo down y quiero ayudarte en eso. ¿Lo ven? Yo creo que un ángel redirigió esa tarjeta porque él sabía. El ángel sabía lo que esta mujer estaba necesitando. Hay mucho más que podría decir sobre esto, pero no tenemos tiempo. Si quieres leer un libro del tema, se llama Ángeles entre nosotros. Fue escrito por Ron Rhodes. Él antes estaba en la Biblia Contesta, un programa de radio. Fue miembro por mucho tiempo de Saddleback. Dios usa ángeles, son reales, protege a los creyentes, son una ayuda invisible. La Biblia lo dice en Salmos 91, verso 11. Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Ahora, cuando la Biblia dice, tu bondad y tu amor estarán conmigo toda la vida. ¿Qué significa? Bueno, no significa que todo lo que te suceda en la vida será bueno. Sabemos que no es verdad. Muchas cosas malas le suceden a todo el planeta, seas creyente o no. No significa que solo me pasarán cosas buenas. Cuando dice, tu bondad y tu amor estarán conmigo toda la vida. Lo que significa es que Dios se va a asegurar de que todo salga bien. No todo lo que te sucede es bueno. Hay muchas cosas malas. Te da leucemia, te da cáncer, es malo. Te lastiman, molestan, abusan, es malo. No hay dinero, te despiden, es malo. Te quiebran el corazón, es malo. No todo lo que sucede en el mundo es bueno, pero Dios dice, me voy a asegurar de que algo bueno salga de las cosas malas de tu vida. Eso significa, tu bondad y tu amor estarán conmigo toda la vida. Eso es lo que dice Romanos 8.28, la famosa promesa de Romanos. Romanos 8.28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dice, de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. No todo funciona para bien en la vida de todos. Es una promesa solo para personas que quieren seguir el plan de Dios, que quieren cumplir su propósito, cumplir su llamado. Si amas al Señor, aún las cosas malas que te pasan en tu vida, de seguro la bondad te seguirá todos los días de tu vida. Dios tomará las cosas que eran para mal. Génesis 50.20, donde José dice a sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, hicieron mal, pero Dios lo usó para el bien. Eso significa, tu bondad estará conmigo todos los días de la vida. Ahora, la segunda razón por la cual no debo temer al futuro es esta, porque la gracia de Dios trabaja en mí. Y eso significa, tu gracia estará conmigo toda la vida. La gracia de Dios trabaja en mí. No solo es la bondad de Dios cuidándome, es la gracia de Dios trabajando en mí. La misericordia estará conmigo toda la vida. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es gracia en acción. Eso es lo que es misericordia. Es simple gracia en acción. La Biblia dice en Isaías capítulo 60, verso 10, La gracia y la misericordia están muy relacionadas. Cuando Dios tiene gracia, te tiene misericordia. Dios no solo es bueno por su gracia. Te tiene misericordia por su gracia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre bondad y misericordia? Bien, veamos la pantalla. Te daré la definición. Bondad es cuando Dios me da lo que no merezco. Eso es bondad. No merezco todas las bendiciones que tengo en la vida. Tampoco tú. Cuando tienes bendiciones de Dios, bendiciones físicas, materiales, espirituales, mentales, emocionales, relacionales, cuando Dios te bendice y no te lo mereces, se llama bondad de Dios. ¿Qué es la misericordia? Misericordia, por otro lado, es cuando Dios no te da lo que mereces. Muchas veces lo que merezco es disciplina, castigo, rechazo, condena, porque fue mi culpa. Desobedecí, ignoré a Dios, le di la espalda, me rebelé. Misericordia es cuando Dios no te da lo que te mereces, mientras que la bondad es cuando Dios te da lo que no te mereces. Y ambos casos son evidencia de amor, bondad y misericordia. Porque Dios es bueno y yo puedo esperar ambos, bondad y misericordia. En otras palabras, puedo esperar provisión y también perdón. Esperar que Dios me dé cosas buenas en la vida que no merezco. Esperar misericordia, que Dios no me dé lo que merezco y me perdone por las cosas malas en mi vida. ¿Por qué necesito misericordia? Porque somos imperfectos. Porque tenemos errores, destruimos, tenemos fallas, tenemos debilidades, tenemos pecados, tenemos errores. Tenemos muchos problemas en la vida. No siempre hacemos lo correcto y tomamos decisiones tontas. Necesitamos misericordia porque somos seres imperfectos y necesitamos perdón todo el tiempo. Estoy contento porque la Biblia dice, tu bondad y tu amor estarán conmigo toda la vida y no la justicia de Dios me seguirán toda la vida. Porque si Dios dice, hiciste eso, mereces esto, hiciste esto, mereces eso, hiciste esto, tienes que pagarlo. Estaría en muchos problemas. Y creo que tú también. Ahora Salmo 103, el siguiente verso señalado, enumera formas en las que Dios muestra misericordia. Quiero que veas los verbos en el pasaje porque da una lista de como 10 cosas de misericordia de Dios en tu vida. Esto es lo que dice Salmo 103, versos del 2 al 11. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Esa es la primera. Que perdona todos mis pecados, eso es misericordia. Y sana todas mis enfermedades, eso es misericordia. Me redime de la muerte, eso es misericordia. Y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. El Señor es compasivo y misericordioso. Misericordia. Lento para enojarse. Gracias Dios por eso. Ni seguirá enojado para siempre. ¿No es grandioso que Dios no tiene rencor? Tal vez pienses que Dios sigue enojado contigo por algo que pasó hace 6 meses, un año o 10, y dices, Dios está enojado conmigo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que Dios no está enojado contigo? Dios está enamorado de ti. Te ama más de lo que imaginas. Te ama aún más que cualquier otro hombre que pueda hacerlo. Más que una mujer que pueda hacerlo. No está enojado. Enamorado. Eso es bondad y misericordia. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Es tan inmenso como la altura de los cielos. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. La misericordia de Dios significa que puedo ir a Él siempre que tengo errores y no sentir vergüenza. Cuando yo me equivoco, cuando yo peco, cuando hago una gran tontería o pequeña, no importa, ¿puedo ir a Dios y Él no me humillará ni dirá otra vez igual? ¿Alguna vez han pecado? Yo creo que sí, que es algo habitual y tiendes a caer en esa área una y otra vez. Puede ser un chisme, puede ser orgullo, puede ser celos, puede ser enojo, puede ser impaciencia, puede ser inseguridad, inferioridad o orgullo, puede ser lo que sea, miedo. Sigues cayendo y cayendo y cayendo en esa área. ¿Alguna vez has sentido que le dices a Dios, Dios, lo siento aquí otra vez, ya sé, es lo mismo, el mismo pecado? ¿Esperas que Dios diga, vamos, puedes hacer algo nuevo? Estoy cansado de perdonar eso. Es tu última oportunidad, es la última vez, te perdoné 99 veces, olvídalo, no más. Dios nunca diría eso, ¿por qué? Porque su bondad y misericordia estarán contigo toda tu vida. Dios no se cansa de perdonarte. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, así es Él. Es un Dios de perdón. Te perdona no por quien eres, sino por quien es Él. No por lo que has hecho, sino por lo que Él ha hecho y lo que Cristo hizo por ti. Por su misericordia yo puedo ir con Él siempre y decir, Dios, necesito tu ayuda otra vez, necesito tu perdón con esto de nuevo. Hebreos 4, 16 dice, No hay hora en la que no puedas ir con Dios y decir, Dios, necesito tu ayuda, Dios, necesito perdón, porque la bondad y misericordia te siguen. Mira que dice, Misericordia conmigo toda la vida. Pienso en dos cosas cuando imagino esto. Primero, es la canción del pastor, El Señor es mi pastor. Y les dije hace algunas semanas que se puede dirigir al ganado y se lidera a las ovejas. Cuando los vaqueros mueven al ganado, lo mueven desde atrás y lo empujan adelante. Diriges a todo el ganado al establo. Pero cuando eres pastor, lideras a las ovejas, vas al frente y siguen tu ejemplo. Ahora, para mantenerlas en línea, detrás del rebaño hay un perro ovejero. El perro ovejero mantiene a las ovejas en línea para que no caigan al barranco y muerden un poco sus colas y talones para que sigan avanzando. El pastor al frente, tú sigues al pastor. Pero el perro ovejero en tu vida es la bondad y misericordia de Dios. Y te van a seguir mientras sigues al pastor el resto de tu vida. La misericordia y gracia de Dios no te dejan salir mucho del camino. ¿Son buenas noticias? Son buenas noticias. Ahora, los perros ovejeros en tu vida se llaman bondad o gracia y misericordia. Otra metáfora de la misericordia siguiéndome es la mamá de un preescolar. Especialmente un niño que apenas camina. ¿Saben los problemas en los que un niño se mete? Sí lo saben. ¿Saben cuánto desastre puede hacer en 45 minutos? La mamá de un niño camina junto a él limpiando el desastre. Gracia y misericordia me siguen el resto de mi vida, limpiando, limpiando y limpiando. No tienes idea de cuánto desastre Dios ha limpiado en tu vida. No tienes idea de todo el desastre que haces por lo que dices y por lo que piensas y las decisiones que tomas. Él dice, voy a limpiar esto. ¿Por qué? Porque la bondad y la misericordia me siguen a mí toda mi vida como una mamá que limpia el desastre detrás de un niño. Dios va limpiando tu desastre mientras vas por la vida. Porque la bondad y la misericordia te siguen. Quiero que escribas si estás tomando notas. Nota que dice, tu bondad y tu misericordia estarán conmigo toda la vida. No unos días. Dios nos dice, ahora te mostraré bondad a lunes, miércoles y viernes y misericordia el martes, jueves y sábado. No, es toda la vida. Toda la vida. No habrá ni un día en tu vida cuando Dios no te dé misericordia. No habrá ni un día en tu vida cuando Dios no te dé bondad. Aún en tu peor día, Dios es bueno contigo. El siguiente aliento de aire es un regalo de la bondad de Dios. El siguiente palpitar es un regalo de la bondad de Dios. Dios te lo demuestra todo el tiempo y dice, voy a estar ahí toda tu vida, no solo una parte. Dices, no siempre siento la bondad de Dios, no siento la misericordia de Dios. ¿Quién dijo que eran sentimientos? No tienes que sentirlo. Tienes que creerlo, tener confianza de que Dios siempre actúa de buena forma para ti y Dios siempre actúa de forma misteriosa para ti. Los sentimientos se van, no son confiables, pero la bondad y misericordia, dicen, toda la bondad y misericordia es seguridad, es todo lo que significa, está hecho. Ya sea que lo sientas o no, hoy, mañana o el siguiente día, Dios te va a mostrar bondad, te va a seguir todos los días de tu vida. ¿A qué le temes entonces? Si Dios dice, voy a traer bien aún de todo lo malo en tu vida, Dios dice, voy a mostrar misericordia aún cuando hagas cosas tontas en tu vida. ¿De qué te preocupas? ¿A qué le temes? ¿De verdad confías en la bondad de Dios? ¿Confías en la misericordia de Dios? No me tengo que preocupar por la semana que viene o el año o los siguientes diez años porque la bondad de Dios es la que me cuida y la misericordia o gracia de Dios trabaja en mí? Hay una tercera razón, es una grande, es la razón por la cual no le temo al futuro, es porque la gloria de Dios está esperándome en el cielo. La gloria de Dios me está esperando en el cielo. La tercera parte de esta frase, el último verso de Salmos 23 dice, y entraré a la casa del Señor para siempre. Esa es la gloria de Dios esperando por ti en el cielo. Entraré en la casa del Señor para siempre. Si estás tomando notas, escribe la palabra ahí. Y no solo la bondad y misericordia de Dios me siguen y habitaré la casa del Señor. Esa pequeña palabra conecta el hoy y el mañana. Aún si tuviste una gran vida con la bondad y misericordia de Dios en tu vida, no ha terminado. Este Salmo se construye y va creciendo. Es lo que este Salmo nos enseña, que vamos al cielo. Un día vamos al cielo, habitaré la casa del Señor por siempre. Dios nos da lo mejor al final. Cuando conoces a Jesús solo se pone mejor y mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. No es el final. La muerte no es el final, es una transferencia. Habitaré en la casa del Señor por siempre, entonces no tengo miedo de la muerte, que por cierto es a lo que más le temen las personas. Si no me crees, invita a alguien a tu casa esta noche después del servicio y di, oye, ¿qué tal si hablamos de la muerte? Eso los dejará fríos a todos al momento. Solo se pone mejor y mejor. Ahora, el siguiente, en el siguiente mensaje de la serie voy a hablar de esto. Vamos a ver todas las preguntas frecuentes sobre el cielo porque quiero mitigar algunos malentendidos sobre el cielo, algunos mitos, errores y falsedades sobre el cielo. Vamos a verlo en profundidad, pero lo que quiero hacer en este mensaje es hacer una pregunta. ¿Qué hace del cielo el cielo? ¿Por qué es tan diferente? ¿Qué hace del cielo el cielo? Bueno, hay muchas cosas diferentes en el cielo que no hay en la tierra, pero la diferencia más grande es esta. La gloria de Dios está completa ahí. En ningún lugar la gloria de Dios es completa como en el cielo. La completa gloria de Dios está en el cielo. Voy a explicar esto en un segundo. Ahora, la Biblia nos dice que vemos la gloria de Dios alrededor cuando ves las estrellas, ves la gloria de Dios, cuando ves la luna y el sol y el vasto universo que Dios creó, vemos la gloria de Dios. Cuando ves todas las diferentes especies de plantas y animales, innumerables plantas y animales, vemos la gloria de Dios cuando ves la complejidad de una flor o la belleza de un pez en el fondo del océano que las personas jamás ven. Dios lo hizo para su gloria. La Biblia dice que tú contienes la gloria de Dios. La ironía, como dijo el gran cristiano, la gloria de Dios es un ser humano lleno de vida. No es una persona religiosa, sino una persona llena de vida trae gloria a Dios. Tú puedes ver la gloria de Dios en mí, pero es solo una muestra, es solo una sombra, es solo un pequeño vistazo de la gloria de Dios. Cuando llegues al cielo, vas a ver la bondad de Dios en toda su gloria. Vas a ver la misericordia de Dios en toda su gloria. Vas a ver la gracia de Dios en toda su gloria. Les voy a mostrar unos versos aquí en la pantalla. Isaías 63, verso 15, dice, Mira, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y glorioso en que vives. La expresión completa de la gloria de Dios es en el cielo. Sorprendente. Luego la Biblia habla de Esteban. Esteban fue la primera persona en morir por su fe en Cristo. Fue el primer mártir cristiano. Lo apedrearon hasta morir en Jerusalén. La Biblia dice, al estar muriendo Esteban, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Vea la conexión entre el cielo y la gloria. Al mirar al cielo, en su mente, en una visión, él vio la gloria de Dios. La Biblia nos dice esto, que Jesús regresó a su gloria en el cielo después de resucitar. Ahí hay una conexión. Ahora, nadie puede realmente explicarte por completo cómo es el cielo, porque no tenemos la capacidad de entender por completo. Vivimos en un mundo tridimensional y sabemos que hay otras dimensiones. Einstein lo comprobó, que ni estamos enterados, ni conscientes, ni somos capaces de eso. Que tú intentes entender qué hay de bueno en el cielo sería como un bicho intentando entender la internet. No tiene la suficiente capacidad en su cerebro para entender la verdad. ¿Qué es eso? En el lado del cielo no puedes entenderlo por completo. La Biblia dice aquí en la pantalla, Primera Corintios 2.9, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Es increíble, es sorprendente, te vuela la cabeza, será algo que nunca, no estarás ahí ni tres segundos y dirás ¿en qué estaba pensando? Todo lo que dijimos del cielo aquí en la tierra no son nada, pocas metáforas, calles de oro, puertas de perla. No, no, es solo un símbolo de algo más allá de lo que imaginas, piensa en lo más hermoso de la tierra, cascadas, amaneceres y atardeceres, increíbles plantas florales y la aurora boreal y todas esas cosas no son nada comparado con lo que es el cielo. Los colores, la vista, los sonidos, olores, sabores, todas las cosas que Dios ha creado ahí en su completa gloria. mejor que todo, la tierra es buena, los amaneceres son buenos, la salida del sol es buena, realmente hay mucha belleza en este mundo, pero nada comparado en cómo será el cielo. Ni podemos imaginarlo, pero tenemos algunos pequeños vistazos. Algo que sí sabemos es que Dios claramente nos dice en la Biblia que porque es bueno, que porque es misericordioso, tiene un plan para tu vida en el cielo antes de que nacieras, antes de que respiraras. La Biblia dice que desde la creación del universo, Dios ya sabía quién iba a crear. Te tenía en su mente, así de mucho te ama. Dios tiene un plan secreto para tu vida, aunque no es tan secreto si lees la Biblia, ahí está. Y ese plan es que desde el inicio de los tiempos, un día Dios desea escuchar esto, compartir su gloria con sus hijos. ¿Escucharon bien? ¿Soy yo? Sí, tú. ¿Dios va a compartir su gloria conmigo? Sí, tú. ¿Dios desea una familia? Dios desea hijos. Por eso fuiste creado, para que Él te ame. La Biblia dice en Romanos 9, 23, Dios quiso revelar su abundante gloria. Él quería mostrársela a alguien más. Dios quiso revelar su abundante gloria, la cual fue vaciada en nosotros, los que somos objetos de su misericordia. Tú eres objeto de la misericordia de Dios, tú eres objeto del amor de Dios. Dios te hizo para amarte, para mostrarte su bondad, misericordia y amor. Dios quiso revelar su abundante gloria, la cual fue vaciada en nosotros, los que somos objetos de su misericordia y a quienes Él ha preparado de antemano. Está hablando de ti. Te ha preparado de antemano para recibir su gloria. No te pierdas el siguiente mensaje de la serie porque voy a explicarlo. Es uno de muchos, muchos versos de cómo Dios va a compartir su gloria contigo. La va a compartir. ¿Te lo mereces? Claro que no, yo tampoco, pero es su misericordia, es su bondad. Ahora, una de las implicaciones de estas tres verdades es que la bondad de Dios me cuida cada día de mi vida. La misericordia de Dios trabaja en mí, su gracia trabaja en mí, su grandiosa gracia trabaja en mí cada día de mi vida y su gloria espera por mí en el cielo. ¿Qué implican estas tres cosas? Lo que acabo de compartir contigo son los antídotos para tus tres miedos. Sí, tus tres grandes miedos. Si tienes un problema con ansiedad o preocupación o miedo, necesitas tomar nota ahora mismo. Porque lo que voy a compartir contigo es cómo vivir una vida sin miedos. Las implicaciones de estas tres verdades en mi vida, la bondad, la bondad de Dios en toda mi vida, la misericordia de Dios en toda mi vida, siempre en toda mi vida, la gloria de Dios espera por mí. Nos enseñan tres cosas. Estas tres cosas son el antídoto del miedo al futuro. Si de verdad las entiendes, no tendrás miedo del futuro y seguro no tendrás miedo de la muerte. Mejor escríbelas. Número uno, ¿cómo vivo al máximo y sin miedo el resto de mi vida? Bien, número uno, primero, sea agradecido y generoso. Sea agradecido y generoso. Porque Dios es bueno conmigo, Dios es generoso conmigo. Él quiere que sea agradecido por su generosidad, Él quiere que sea generoso con otros. Dios quiere que sea agradecido y generoso. Mi primera reacción cuando vi que Dios era bueno conmigo toda mi vida, lo supiera o no, mi reacción debe ser gratitud. Salmo 118, verso 29. Den gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Dios no dejará de ser bueno en toda tu vida. A Dios no se le terminará la misericordia toda tu vida. Tienes que ser agradecido. Ahora, en algunos mensajes en la serie, enseñé sobre los estudios científicos que comprobaron que la gratitud es la emoción más sana, ya seas creyente o no. Tú desarrollas atitud o gratitud en lugar de quejarte, resongar, preocuparte, tener temor. Sea agradecido. Vas a vivir más. Serás más sano hasta mejor a tu cerebro. Serás más inteligente. Hay muchos beneficios comprobados científicamente. Gratitud. Biólogos y psicólogos y muchos otros científicos dicen que es la emoción más sana que puedes tener. No puedes tener temor y ser agradecido al mismo tiempo. De nuevo, cada vez que tienes temor no eres agradecido. Cada vez que eres agradecido no tienes temor. ¿Por qué? Porque el miedo se enfoca en ti. La gratitud se enfoca en alguien más o Dios. La gratitud es el antídoto. El primer antídoto. Hay más. Te voy a dar cuatro. Es el primer antídoto para el temor. Entre más agradecido seas, menos pánico tendrás. Entre más agradecido, más te enfocas en lo bueno de tu vida, en la bondad de Dios en tu vida. Serás menos nervioso, preocupado, estresado o presionado. La Biblia dice en Hebreos 12, 28 Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, ese es el reino de Dios, inconmovible significa que no podemos preocuparnos por ello, nada lo va a mover, no lo vas a perder, no vas a perder tu salvación. Seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Sea agradecido y usa tu gratitud. La actitud de gratitud es la emoción más sana que puedes tener y es el antídoto al temor. Por cierto, la segunda actitud que va junto con la gratitud es generosidad. La Biblia dice esto. Esta sería mi segunda reacción a la bondad de Dios. Mateo 10, 8 Jesús dice Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Él dice miren lo que yo hice con ustedes y háganlo también con otras personas. Vayan afuera y digan hey, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar de alguna forma? Sé generoso con tu tiempo, dinero, tu energía. Sé generoso con tus elogios. No escatimes con ellos. Hay estudios que han mostrado que no solo la gratitud es sana, sino que la generosidad reduce el temor en tu vida. Entre más generosa es la persona, menos temor tiene. Entre más tacaño es una persona, más miserable es. Muchos estudios muestran que son más temerosos, más preocupados. Se preocupan de su dinero, de su salud, de su futuro, se preocupan de su seguridad. Son tacaños, son miserables. Entre más generosos, dador y abierto y desprendido, mi copa rebosará. Vas a ser más libre y con menos temor. La Biblia nos dice también que la generosidad es el antídoto del temer. Mira el siguiente verso, Salmos 112. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. La Biblia dice, les va bien a los que prestan dinero con generosidad. Esto dice la Biblia. ¿Necesitas mi carro? Tómalo. ¿Necesitas mi casa? Bien. ¿Necesitas dónde pasar la noche? ¿Necesitas una niñera? ¿Un préstamo? ¿Un aventón? ¿Necesitas que traiga comida? Eso es generosidad. Y la persona que es así le irá bien. Prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Ellos no tienen miedo. Cuando leo esto, pienso en el hombre que dio su testimonio hace unas semanas, David Green. Y la generosidad en su vida. Dice, no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que Dios los cuidará. Son seguros y valientes. ¿Eres tú seguro y valiente? Trata de ser generoso. ¿Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos? Gente a la que no les gusta, rivales, tal vez algunos enemigos, gente que te mira de reojo, quieren tu trabajo o lo que sea. No te quieren. Pero dice, pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Quiero que escuchen un testimonio del poder de enfocarnos en la bondad de Dios en lugar de los problemas y el poder de enfocarnos en la bondad y gratitud en lugar de quejarnos y protestar. Démosle una calurosa bienvenida a Phil Sánchez, por favor. Hola Phil. Hola Pastor Rick. Hola Iglesia Salback. Mi nombre es Phil Sánchez y tengo el honor y privilegio de servir en Newport Mesa como ministro de alabanza y me gustaría compartir mi historia sobre la bondad de Dios y el poder de la gratitud. Como muchas otras parejas de nuestra iglesia, después de casarnos mi esposa Connie y yo intentamos por muchos años tener hijos. Deseábamos mucho tener un bebé pero no lo conseguimos. Orábamos, esperamos en el Señor e intentábamos de todo. Cada año que pasaba nos sentíamos más frustrados y desalentados. Conocíamos las promesas de Dios pero nuestra experiencia parecía siempre contradecirlas. hubo muchos días y noches sin dormir en que simplemente quisimos darnos por vencidos. Quiero decirte que si estás en una situación así queriendo tener hijos pero parece que no sucederá, Connie y yo entendemos tu dolor. Y por cierto, nuestra iglesia ofrece apoyo a parejas que luchan con la infertilidad. A medida que los meses se transformaron en años, fácilmente pudimos haber sucumbido a la tentación de Satanás de volvernos amargados y rendirnos. De dejar de creer en la bondad y misericordia de Dios y abandonar la carrera con Cristo. Pero no lo hicimos. No dejamos de creer en la maravillosa bondad de Dios. Escogimos hacer ciertas cosas que demostraran nuestra fe y confianza en los planes de Dios. Primero comenzamos a simplificar nuestras vidas espiritual y financieramente. A prepararnos para la esperanza de ser padres. quisimos quitar todo aquello que pudiera evitar que nosotros enfocáramos nuestras vidas solamente en Cristo sin importar lo que pasara. Una de las cosas que decidimos hacer fue que Connie dejara de trabajar. Esto bajaría su estrés pero también fue una demostración visible de fe. Luego decidimos vender la casa. Fue una decisión importante. Mudarnos a un lugar más pequeño donde pudiéramos vivir con un solo ingreso y poder así pagar el costoso tratamiento de infertilidad. Lo haríamos todo confiando en que Dios haría lo que solo Él puede hacer. Estoy parado aquí y honestamente luché con la sensación de que retrocederíamos económicamente para poder avanzar con el sueño de tener una bonita familia. Durante ese tiempo de confiar y esperar Dios me llevó a un versículo de la Biblia como suele ocurrir sobre alabar a Dios y dar gracias por las cosas buenas que Dios ya nos ha dado. Isaías 25.1 Es una afirmación de gratitud y fe y es lo que Dios manda. Dice Señor Tú eres mi Dios te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho muchas maravillas desde tiempos antiguos tus planes son fieles. Este versículo es todo lo contrario a quejarse, preocuparse y estar frustrado por lo que nosotros no tenemos. Al contrario exalta el poder de la gratitud. Este versículo fue nuestra ancla. Estaríamos agradecidos por todas las cosas buenas que Dios nos había ya dado. Por fe daríamos gracias por adelantado por las cosas buenas que creíamos que Dios nos daría después. En otras palabras confiaríamos en la bondad de Dios y nosotros seguiríamos diciéndole a Dios lo agradecidos que estábamos. Fue nuestra fe en Dios lo que nos dio el valor de poner nuestra casa a la venta. Dos meses después nuestra casa se vendió y nos mudamos a un apartamento de una habitación. Fue en ese mismo momento cuando mi esposa me sorprendió con la mejor noticia que finalmente esperábamos a nuestro primer hijo. Nuestra hermosa bebé Ross nació este año el 13 de enero en este pequeño apartamento. Mis manos fueron las primeras en sostenerla. quiero dar testimonio de que Dios es bueno y Dios es fiel. La foto en la pantalla es del mes pasado. Somos Connie y yo en nuestro primer día de la madre. Obviamente exageré un poco mis virtudes. Mi esposa es preciosa. Dios la hizo temporalmente ciega para que se casara conmigo. Es un regalo del Señor. Mirando atrás ahora podemos ver todas las lecciones que aprendimos en el tiempo que esperamos. Muchas veces quisimos rendirnos pero nuestra fe en la bondad de Dios nos mantuvo en pie e hizo que creciéramos y fuéramos más como Cristo. La fe solo crece cuando esta es probada y retada. Quiero aclarar que aunque no hubiéramos recibido a nuestro bebé milagroso seguiríamos creyendo en la bondad de Dios. Seguiríamos siendo agradecidos porque todo lo que tenemos es por la bondad de Dios. Dios no nos ha garantizado que tendremos todo lo que queremos en la vida pero sí que Él sabe y quiere lo que es mejor para nosotros. Todo lo que Él hace es por nuestro bien. Para cerrar quiero rogarte que practiques el poder de la gratitud diaria y desgracias a Dios por su bondad. Como el pastor Rick enseña la gratitud a Dios tiene el poder de cambiarlo absolutamente todo. Dios hace milagros, rompe barreras, hace todo lo imposible posible. Te ruego que desarrolles el hábito diario de ser agradecido por la bondad de Dios hacia ti. Cuando sientas que algo que realmente quieres jamás pasará te reto a disminuir tus dudas y aumentar tu gratitud por todas las buenas cosas que Dios ya te ha dado en algún momento. Luego, mira lo que sucede. Dios te bendice, la iglesia salva que es un buen lugar. Con y yo damos gracias a ustedes, los amamos. Gracias. Gracias, Pastor Rick. Muchas gracias por tus palabras, Phil. Muy bien, quiero que desarrollen este hábito de la gratitud diaria. ¿Qué crees que sucedería en tu vida si por 30 días, solo 30 días, dijeras, no me voy a quejar por nada en 30 días? No me voy a preocupar por nada en 30 días. En lugar de eso, seré agradecido y generoso por 30 días. ¿Crees que cambiaría algo en tu vida? Tú solo mira. Hace un par de semanas les conté sobre un estudio que demostró que si al levantarse en la mañana lo primero que haces es pensar en 10 o 12 cosas por las que estar agradecido con Dios o con alguien más, el estudio mostró que tu día mejorará dramáticamente. Lo segundo que tengo que hacer es que además de ser agradecido y generoso, tengo que ser bondadoso con todos porque Dios lo ha sido conmigo. Dios quiere que hagamos y nos da un respiro. ¿Por qué no darle un respiro a los demás? Dios te liberó. ¿Por qué no hacer lo mismo con los demás? ¿A quién necesitas dejar en paz y dejar de cobrarle algo? Dios te perdonó. ¿A quién necesitas perdonar? La Biblia dice en Efesios 4.32 Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso y compasivo contigo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ser bondadoso con los demás es otra forma de decir amor. ¿Sabes lo que es el amor? Es otro antídoto contra el miedo. La gratitud es un antídoto contra el miedo. La generosidad es un antídoto contra el miedo. El amor es un antídoto contra el miedo. La Biblia dice en 1 Juan 4.18 En el amor no hay temor. Hay miedo en la lujuria, pero no en el amor. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor porque el temor lleva en sí el castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando no entiendes la gracia de Dios, temes ser castigado. Cuando invitas al amor de Dios al entrar por la puerta del frente de tu casa, el miedo sale por atrás y se queda. Cuando invitas al miedo, el amor sale por la puerta de atrás. Mientras más bondadoso seas con otras personas, menos temor tendrás en tu vida. Mientras más amoroso, bondadoso y perdones a otras personas, olvidando ofensas, sentirás menos temor y estarás más lleno de fe y de confianza. Sabes, siempre se sabe quien comprende la gracia de Dios y quien no. La gente que comprende la gracia de Dios es bondadosa. Si sabes lo mucho que has sido perdonado, no te importa perdonar a los demás. Si no te sientes perdonado, tampoco querrás que los demás se sientan así y guardarás rencor en contra de la gente que te ha herido. Porque no recuerdas si no te das cuenta de lo mucho que Dios te ha perdonado. Mientras más bondadoso es Dios contigo, sientes más gracia y más bondadoso serás con otras personas. Así que, debo ser generoso, debo ser agradecido, debo ser bondadoso y luego, finalmente, vivir sin miedo. Vive tu vida para la gloria de Dios porque Él compartirá su gloria contigo. Dios compartirá un día su gloria contigo. Dios dice, quiero que vivas para mi gloria. Un día la compartiremos por toda, 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 toda la eternidad. ¿Cómo vives para la gloria de Dios? Mateo 5, 16. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La gloria del cielo están conectadas. ¿Qué pasa cuando lo haces? Voy a hacer lo mejor que pueda en frente de mis vecinos. Voy a vivir para la gloria de Dios. Frente a mis compañeros de trabajo voy a vivir la gloria de Dios. En la escuela voy a tratar de vivir para la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando vivimos para la gloria de Dios? Que tienes más acceso a la bondad, más acceso a la misericordia y más acceso a la gracia y generosidad de Dios en tu vida. Mira este versículo, 2 Pedro 1. Es el último. Versículo 3. Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Lo sabías? Es así. Solo tienes que ser bondadoso, generoso y agradecido. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Hablemos más en detalle de esto. Vamos terminando y quiero hacerte una pregunta. Cuando miras al futuro, ¿qué ves? ¿Tu mente está llena de dudas? ¿De miedo? ¿De preocupaciones? ¿Tu mente está llena de ansiedad? ¿Confusión? ¿Pensamientos negativos? Tienes una lección en la vida. Puedes escoger tu actitud. No puedes elegir lo que te pase, pero sí puedes elegir cómo responder a ello. Puedes escoger ir por la vida como un cínico, como un crítico, alguien que duda, un pesimista, alguien que siempre espera lo peor, alguien que no es bondadoso, que es desagradecido y avaricioso y toma toda la gloria para sí mismo. Puedes vivir la vida de esa manera, pero no serás feliz. Claro que puedes vivir así o puedes enfrentar la vida porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días con gratitud, generosidad, bondad y la gloria de Dios en tu vida. Eso marcará toda la diferencia en el mundo. Es genial lo diferente que te sientes cuando comienzas a vivir la bondad de Dios y para la bondad de Dios. Como ya dije, hay muchas cosas en el mundo que no puedes controlar, que no puedes explicar, pero puedes enfrentarlas confiadamente porque Dios sacará algo bueno de todo eso para tu beneficio. en este Salmo 23 vamos llegando al final doce maneras en que Dios es bueno contigo. No se trata de tu nivel de compromiso con Él, es sobre el compromiso de Él contigo. ¿Cómo no podrías amar a un Dios así? Un Dios que hizo todas esas promesas que hemos visto semana tras semana tras semana. No son para todo el mundo, son para los miembros de la familia de Dios. ¿Has dicho o puedes decir el Señor es mi pastor? ¿Quién es el pastor de tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Eres el pastor de tu propia vida? ¿Manejas tu propia vida? ¿Gobiernas tu propia vida? ¿Eres el pastor de tu propia vida o el Señor es mi pastor? Estos beneficios son para la persona que dice el Señor es mi pastor. Inclinemos la cabeza. Algunos de ustedes han asistido a toda la serie pero nunca han cruzado la línea. Sabes sobre Jesús pero en realidad no me conoces personalmente. No puedes decir en la casa del Señor moraré por largos días porque aún no me conoces. Quiero pedirle a los que ya conocen al Señor personalmente que comiencen a orar por los demás. Como ya dije algunos de ustedes han asistido a esta serie por un largo tiempo pero nunca han cruzado la línea. ¿Y qué tal ahora? Donde quiera que estés puedes acompañarme en esta oración. Primero mientras hablas honesta y humildemente con Dios di algo como esto. Da gracias a Dios por su bondad y su misericordia hacia ti. Di Dios gracias por ser tan bueno conmigo. Me has dado lo que no merezco. Y luego di gracias Dios por ser misericordioso conmigo. No me das lo que merezco. Luego le pides a Jesús que sea tu salvador y pastor. Tu salvador y tu pastor. Señor quiero que seas el número uno en mi vida. Pídele a Jesús que te reserve un lugar para ti en el cielo en donde experimentarás la gloria completa de Dios. porque la vas a compartir con Él. Si eres creyente este es un buen momento para recordar que no hay dificultad no hay dilema no hay desastre que pueda pasar en el futuro sin que Dios saque algo bueno en tu vida eventualmente. Di Señor voy a confiar en ti. Di Jesucristo llena por favor cada rincón de mi casa con tu amor. Estoy de tu lado desde hoy y para siempre. Confío en ti no en mí. Pongo mi fe en ti. En tu nombre oro. Amén.